Yes sir, yep, WDLC Mr. 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 A, hoy tienen suerte que esto es un jingle Coyo, somos los invencibles, con autos convertibles Una actitud terrible, pa' fundirte el fusible Andaba atrás por el espresso, la gata metida en besos La noche es de show, sabado, sabado Oh, en la nave escuchando de show, demasiado de swag, demasiado de flow Oh, en la nave escuchando de show, demasiado de swag, demasiado de flow Yo nací con una luz que rodea a mi semblante Soy el cantante más gigante desde que hasta amarte Lamento mucho desilusionarte, pero te quedo hijo de puta Mante grande conmigo, compárate No me crees preguntarle al coyote, él sabe Desde que salí en desafío no he querido soltar la llave Y ahora ando en una fucking nave que esto me convocaba Así que no te resbales, porque poneme una bomba pa' que tu carrera se acabe Oye, estás escuchando de show con el coyote Esta es la jerarquía más fina de la calle Doble U-T-L-C La corporación Yo, esto es de show, mi herma Atienda pa' que entienda Si no querés que se bajen unos pardes para los locos de la troca Y te devuro la pierna Este flow está demasiado Lo deja un auto pegado Peor que un crossover de Derek No El player Doble U-D-L-C rompiendo joyos Dice lo collo Que al primero que fantameo Apaloyo Somos locarios A veces andamos con un par de sicarios Si tiene alguna duda Mi herma pregúntale a Mario En menos de un año Tú te darás cuenta que no estamos jugando Mis prendas son caras Mis casas son grandes Estamos facturando Mucha torta, mucho ticket Pa' saldar los billes Coco, dile que pa' acá ni miren o se mueven Se saltó la bestia Con el collar en el cuello Alerje con los haters Soy muy real, tengo el sello La marca Soy el pirata Que es un de la barca Soy Con un tiburón en una charla A veces le canto al romance A veces le canto al maleante A veces pienso que es una combinación espeluznante El Mayweather de la tinta Siempre ando con piquetes Wild Dogs en the show Rompiendo boquetes Oh En la nave escuchando de show Demasiado de swag Demasiado de flow En la nave escuchando de show Demasiado de swag Demasiado de flow Player Ciso Anthony Mister A Nosotros somos WDLC La mejor compañía de este género hermano Venimos a quedarnos con todo Le gusta a quien no le guste It's the motherfucking jingle Impulse Coyote Coffee La 9-4 Esto es dicho Yo 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 Y Yo Yo